¡Suscríbete al canal! Nadie ha sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado Salvaje, tú me has dado tanto que he estado pensando Ya lo tengo todo, pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 ¿Y el anillo pa'? Huele como me gusta Me besas como me gusta Me agarras como me gusta Sigue así que a mí me gusta Cómo muere la fruta Si sale de noche me asusta Sin mapa conoces la ruta Así, así que me gusta Sigue aquí, papi, estoy pa' ti Dale atrás Que así somos las de Bronx Don't stop Muévete más Que siga la fiesta conmigo nomás No pierdas el enfoque Papi, tienes la clase Cuando apenas la toque Home run con tres envases Nunca había sentido Algo tan grande Y me vuelve loca A tu lado salvaje Tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 No te pido na' Yo no soy mujer regala Ponte en eso ya Si no, papi, echa pa' allá Oh, tú sabes que yo tengo Lo que no tienen otras Cuando muevo mi cuerpo El tuyo se alborrota Las mujeres sabemos lo que nos toca Si quieren todo eso Que nos pongan la roca Nunca había sentido Algo tan grande Y me vuelve loca A tu lado salvaje Tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? It's not like I need more jewelry ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Te gusta verme bailar Hey Ella tiene el lock ¿Y el anillo pa' cuándo?